Música Elegí Madrid porque tengo una relación muy personal con la ciudad. Es como lo que pasa con un viejo amor. Con Madrid he tenido una pasión, una euforia, más tarde un desamor, un olvido y un nuevo acercamiento que se ha quedado en una tierna amistad. Yo, que vengo de un país sin memoria, veía las ciudades europeas como museos donde cada cosa me ofrecía una historia. Los muros de Madrid, los techos, las puertas, hasta las piedras de las calles, todo me produce hasta hoy una cierta fascinación y estupor. Madrid fue la primera ciudad de mi vida que me enseñó a descubrir el pasado. Música 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 Música